Muy buenas gente, soy Zobionce, estamos en un nuevo tutorial de Tears of the Kingdom, santuario Shuk-Aroku, va a ser bastante más complicado este santuario de lo que parece, hay que meter una bola aquí, vale, pero primero tenemos que ir a la sala que hay al fondo, desplegamos nuestra parabela, tenemos que bajar aquí abajo, aquí tenemos ya el balón, lo cogemos con la habilidad Asir, lo dejamos encima, yo os recomiendo dejarlo por aquí en el medio, o subís aquí delante mejor, le damos un golpecito a las ruedas y nos va a llevar hasta el otro lado de la lava, no tocar la lava porque directamente os va a matar, vale, en este posicionamiento salimos, tenemos que recuperar nuestra pelotita, así que nos la llevamos, y aquí hay varias maneras de hacerlo, yo os voy a explicar la manera más rápida, vale, la manera más rápida es acoplarlo aquí, os venís más o menos hasta aquí, mirad, habilidad Asir, cogemos y lo lleváis hacia arriba, que se quede aquí varios segundos, vale, lo quitamos, nos ponemos más o menos por aquí, retroceso, lo activamos y empezamos ya a subir la escalera rápidamente, la habilidad Asir, cogemos nuestra pelotita, y otra manera con la rueda, pero la verdad que se tarda bastante más, y aquí, si le damos a las ruedas, vais a ver que la corriente es en contra, y que esto no va a avanzar, así que, y con la pelota encima tampoco, pues, yo lo que me ingenia es hacer un palo bastante largo, mirad, lo acoplamos aquí, y otra tabla por aquí también, lo cogemos todo, rotamos, rotamos, espérate, que la liamos, vale, a ver, un poco más arriba, a ver si la puedo llevar más a lejos, vale, ahí está, a ver si me deja dentro del agua, lo suyo no sería, a ver, lo suyo es colocarlo aquí, vale, lo que pasa es que cuesta un poquito, a ver si aquí me deja, perfecto, mirad, en este posicionamiento, habilidad Asir, cogemos la pelota, y la acopláis, pues, por aquí mismo, no se va a caer, vale, lo acoplamos y subimos por la escalera de aquí, no sé si hay más formas, vale, creo que me pongáis en los comentarios, si habéis visto alguna forma más de poder completar, este, este, este santuario, lo que hacemos es coger esto, lo vamos a subir aquí arriba, perfecto, y ahora mismo nos quedamos con nuestra pelota, que la llevamos hasta abajo, para poder soltarla, pues, lo más lejos posible, por si acaso, aquí mismo, bajamos, la cogemos, y la dejamos en el puntito de aquí, para que así ya nos abra esto de aquí, hay que volver a cogerla y llevarla hasta el agujerito que veis aquí, y así completar este santuario, se nos abrirá la puerta, recuerda, darle like, suscríbete a este canal si no lo estás, y activa la campanita porque vamos a traer todos los santuarios de este juego, nos vemos en el siguiente.